Con Ale, dí nomás Wey, ¿qué es lo que? Jdl Amenazadete con Ale Publicidad Víctor Mato, el de los videos Con Ale Publicidad RM Phil, con Ale Publicidad en la casa Rodney, con Ale Publicidad en la casa David Bueno de este lado, con Ale Publicidad Ya, ¿qué es lo que? B-Tundele, el Gangster Psicopata Con Ale Publicidad, Bloque Sonidita Family El TV Real Music, mi hermanito Melinson Pym en la casa LM, Ale Publicidad en la casa, no hay que hablar más nada ¿Qué es lo que? El Chamaquito Produce Con Ale Publicidad, amigo mío, ya Wey, la maldita polla de Puerto Plata Ale, tú eres bueno El Leo, Ale Publicidad El de este lado, con Ale Publicidad ¿Qué es lo que? Wey, super lo que con la volanta, con mi hermanito Ale Publicidad, de los míos personal El maldito, lo que borra en la casa ¿Qué es lo que? El Bloque Sonidita, de los míos personal Estamos trabajando con lo que es llamado a la patria Dándole motivo a la población Porque de verdad que necesitamos orientación Estamos perdiendo el rumbo La sociedad se está yendo abajo Ale Publicidad, metiendo manoplas Callejón Estudio